La presentación del Corredor Atlántico en el Ministerio de Fomento, que va a corregir la enorme injusticia, la enorme injusticia, respecto de una parte importante de la región, como es la representada por Talavera y toda su comarca, corregir la injusticia que se produjo en la anterior etapa, autonómica y del Estado, cuando realmente se sacó del mapa, en sentido literal, a Talavera de la Reina, de la red de comunicaciones logísticas y de transporte, que en definitiva es además ir contra la propia historia de lo que ha pasado a lo largo de la Nacional Quinta toda la vida de Dios. Por tanto, hoy es un día importante para empezar a equilibrar algo que me habrán escuchado ustedes muchas veces y que es bueno para el conjunto de la región. ¡Suscríbete al canal!